9 consejos para mejorar tu relación con el dinero, aprende a ser un maestro de tus finanzas personales. ¿Alguna vez te has sentido frustrado o ansioso por tus finanzas personales? ¿Te gustaría tener una relación más saludable y positiva con el dinero? ¿Estás en el lugar indicado? En este vídeo, descubrirás 9 consejos prácticos y efectivos para mejorar tu relación con el dinero y tomar el control de tu futuro financiero. ¿Prepárate para liberarte del estrés económico y aprender a ser un verdadero maestro de tus finanzas? El dinero es una parte fundamental de nuestras vidas, pero a menudo nos encontramos luchando para mantenernos a flote financieramente. Ya sea que estemos enfrentando deudas, gastando más de lo que ganamos o simplemente sintiéndonos abrumados por la gestión de nuestras finanzas, es crucial abordar nuestra relación con el dinero de manera proactiva y consciente. 1. Analiza tus creencias sobre el dinero. ¿Qué pensamientos y creencias tienes sobre el dinero? A menudo, nuestras actitudes y creencias subconscientes sobre el dinero pueden influir en nuestras decisiones financieras y en cómo manejamos nuestras finanzas. Es fundamental tomar conciencia de estas creencias y evaluar si nos están ayudando o limitando. Lleva un diario financiero, anota tus pensamientos y emociones relacionados con el dinero para identificar patrones y creencias arraigadas. Cuestiona tus creencias limitantes. Si encuentras pensamientos negativos o autolimitantes, reemplázalos con afirmaciones positivas sobre el dinero y la abundancia. 2. Establece metas financieras claras. ¿Sabes a dónde quieres llegar financieramente en el corto y largo plazo? Tener metas financieras bien definidas te ayudará a mantenerte enfocado y motivado para mejorar tu relación con el dinero. Define tus metas financieras, establece objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo. Prioriza tus metas, identifica cuáles son más importantes para ti y concéntrate en lograrlas una a una. 3. Crea un presupuesto realista. ¿Sabes exactamente cuánto dinero entra y sale cada mes? Un presupuesto es una herramienta esencial para manejar tus finanzas de manera efectiva y evitar sorpresas desagradables. Registra tus ingresos y gastos, lleva un registro detallado de tus ingresos y gastos para tener una visión clara de tu situación financiera. Redefine tus gastos, identifica áreas donde puedas reducir gastos innecesarios y destina parte de tus ingresos al ahorro y la inversión. 4. Elimina deudas de alto interés. ¿Tienes deudas acumuladas con altas tasas de interés que te están ahogando financieramente? Liberarte de estas deudas será un gran paso hacia una relación más saludable con el dinero. Crea un plan de pago, prioriza las deudas con tasas de interés más altas y destina un monto adicional cada mes para pagarlas más rápido. Negocia con tus acreedores. Considera hablar con tus acreedores para buscar opciones de pago más flexibles o reducir las tasas de interés. 5. Ahorra e invierte regularmente. ¿Estás preparado para enfrentar emergencias financieras o alcanzar tus metas a largo plazo? Ahorrar e invertir son pilares clave para garantizar tu seguridad financiera. Establece un fondo de emergencia. Ahorra al menos 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia para afrontar situaciones inesperadas. Investiga opciones de inversión. Consulta con un asesor financiero para explorar diferentes oportunidades de inversión que se ajusten a tus objetivos y tolerancia al riesgo. 6. Aprende sobre educación financiera. ¿Te sientes inseguro en temas financieros? La educación financiera es esencial para tomar decisiones informadas y mejorar tu relación con el dinero. Lee libros y artículos, busca libros y recursos en línea sobre educación financiera para mejorar tus conocimientos en el tema. Asiste a talleres o cursos, participa en talleres o cursos sobre finanzas personales para adquirir habilidades prácticas y conocimientos valiosos. 7. Evita compararte con los demás. ¿Te comparas constantemente con amigos, familiares o colegas en términos de éxito financiero? La comparación puede generar estrés y ansiedad innecesarios. Practica la gratitud, enfócate en lo que tienes y agradece tus logros financieros, sin importar cuán pequeños o grandes sean. Establece tus propias metas, en lugar de compararte con otros, define tus propios objetivos financieros y trabaja hacia ellos con determinación. 8. Mantén un registro de tus gastos. ¿Sabes en qué estás gastando tu dinero? Llevar un registro de tus gastos te ayudará a tener un control más preciso de tus finanzas. Utiliza aplicaciones de presupuesto, descarga aplicaciones o herramientas en línea que te permitan rastrear tus gastos de manera fácil y eficiente. Revisa regularmente tus registros, analiza tus gastos periódicamente para identificar patrones y áreas de mejora en tu presupuesto. 9. Busca asesoría financiera si es necesario. ¿Te sientes abrumado o abrumada por tus finanzas o necesitas orientación adicional? No tengas miedo de buscar ayuda profesional. Consulta con un asesor financiero. Si sientes que necesitas una orientación más personalizada, busca un asesor financiero de confianza que te ayude a tomar decisiones informadas. Únete a comunidades de apoyo, participa en foros o grupos en línea donde puedas compartir tus experiencias y aprender de otros que han superado desafíos financieros similares. Esperamos que estos 9 consejos te hayan resultado útiles y te impulsen hacia una relación más positiva y efectiva con el dinero. Si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales, bienestar económico y consejos para una vida financiera más plena, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte este contenido con amigos y familiares que podrían beneficiarse de estos consejos y deja tu me gusta si te ha gustado este vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.